James y Nancy y Simmons son multimillonarios. Sí, compro todas las acciones. Queremos ser accionistas mayoritarios en la línea de producción de Lali Tech. Oh, ya he visto todas estas publicaciones. ¿Y si tuviéramos un bebé? Oye, James. Espera, voy a comprar una isla. Ten, cómprate una nueva tienda. Pero a Nancy ya me le importa el dinero. Lo arrojaré a la chimenea para que haga más calor. Quiero pedir un pañal de diseñador para nuestro bebé. Corta un trozo de fieltro blanco. ¿Qué tela debemos utilizar? Mmm, esta. ¿Es agradable y cómodo? Buenas noches. Decóralo con una cinta de pompones. Agrega una corona en la parte superior. Y pedrería. Entrega para ti. Osito será mi bebé por ahora. Oh, ¿eso es de lo que querías hablar? Vamos a dar una vuelta y discutirlo juntos. Ok. La Lilu tiene una visita. Ayudemos a la bebé Lizzie. ¿Te gusta este suéter amarillo? Me encanta. Ahora haremos monos verdes. Pero se nos acabó el hilo. Está bien. Podemos usar una engrapadora. El mono está listo. Agrega correas con un botón y un bolsillo. ¿Qué debería ir en su cabeza? Un sombrero hecho con un calcetín. Es difícil mantenerse limpio cuando no tienes una casa. Me duele la barriga. Voy a dar un paseo. Desearía poder comer algo de esta hermosa fruta fresca. Pero las manzanas cuestan dinero y ella es pobre. Oh, un manzano. ¡Hurra! Comeré hasta saciarme ahora y tomaré un poco para más tarde. Todo lo que Lizzie tiene en casa es un juguete viejo. Pero al menos se mantiene optimista. Usa un eslabón de cadena para hacer un imán. Quita parte de él y pégalo a un palillo. Asegúralo con un lazo de hilo. Este imán atrae el metal. Coloca el anillo retorcido en el mango. Esta red de tool puede atrapar todos nuestros hallazgos. Lizzie también colecciona monedas a veces. No está mal. Nadie está mirando, así que puede intentar pescar. Oh, ella no puede alcanzarlo. Pero ella siempre piensa fuera de la caja. Utiliza un imán para obtener las monedas y luego las recoge en su red. ¡Vaya, qué gran botín! Puedo comprar una hamburguesa entera. ¡Delicioso! Luego, un cachorro sin hogar corrió hacia ella. Tú también debes tener hambre. Está bien, podemos compartir. ¡Adiós! Nancy tiene una tela suave para nosotros. Hagamos un abrigo de piel. Recorta cada pieza. ¡Aplástalo! Y... ¡Voilá! Aquí tiene un hermoso abrigo de piel blanco para ella. ¡Wow! Solo necesita algunos detalles. Un broche con un diamante sería perfecto. Nancy y James conducen por la Lilán en su automóvil de lujo. Pero luego ven a una niña solitaria. Oh, cariño. Mira, está congelada y triste. ¿Podemos adoptarla? Creo que deberíamos. Cariño, ¿estás sola? Ven con nosotros. Seremos muy buenos padres. Ok. Vaya, no nos olvidemos del osito de peluche. Vamos a agarrarlo. ¡Wow! Esta es tu casa ahora. James, no te preocupes, cariño. Te compraré toda la fábrica. Solo tíralo. Ok. Señorita, necesitas un baño. Llena las botellas de vidrio con gel de ducha. Mezcla purpurina en cada una. Cierra las botellas con tapas elegantes. Agrega una etiqueta a cada botella. El cuidado de la piel de Nancy es tan elegante como ella. Entra en la bañera. Ok. Lizzie comienza a chapotear y a divertirse. El agua está tan sucia ahora. Estas marcas de lujo pueden manejar el desastre con seguridad. Esto es muy divertido. Ahora vamos a envolverla en una bata de baño. Nuestro estilista personal llegará pronto. Le dará a Lizzie hermosas trenzas de inmediato. Gracias. Eres adorable. Vayamos al armario. Este vestido de efectivo es perfecto para ti. Realmente no. Vamos, es hermoso. Quiero algo que se parezca a mi ropa vieja. Tendremos que lavar un poco la ropa. Tira el suéter viejo a la lavadora mágica. Agrega pintura. Agrega pintura e hilo. Ponlo en marcha y deja que la magia trabaje. Ahora tienes un nuevo y precioso jersey de cuello alto verde. Haz cortes en tela deportiva dorada doblada. Corta. Y vuela. Nuevos monos. Agrega correas brillantes y un bolsillo de diamantes. Los zapatos viejos ahora son de oro, con puntas de diamantes. Vaya, son tan cómodos. La transformación está completa. Lizzie se ve hermosa. Nancy le da a Lizzie un par de aretes de perlas de oro. Ahora Lizzie realmente parece la hija de un multimillonario. Vamos a convertir este trozo de espuma de polistireno en una piscina. Ahora necesitaremos material aislante. Aplica una capa de pintura acrílica blanca. ¿Para qué podemos usar estas esponjas? Vaya, se convirtieron en cubos. Y llenaron la piscina. Agreguemos más colores. Rompe algunas reglas. Y sorbetes. Haz una escalera. ¡Guau! Esta tabla de plástico será nuestro trampolín. Cúbrelo con papel de espuma y fíjalo en la escalera. Usa un sorbete flexible para hacer un tobogán. No olvides las barandigas de seguridad. Todo esto lleva directamente a la piscina. ¡Diviértete! No mires escondidas, Lizzie. ¡Sorpresa! Esta es tu propia sala de juegos. ¡Hurra! Siempre quise montar en uno de estos. Pero nadie me dejó intentarlo. Ahora puedo jugar todo lo que quiera. Vaya, esto es tan alto. Ustedes se ven diminutos. ¡Yupi! Vamos a jugar. Ella no ha subido por un tiempo. Ya. Lizzie, ¿dónde estás? Solo me estaba escondiendo. Te encontramos. Hagamos un cuenco para la salsa. Toma parte de una pinza para el cabello. Dobla las piezas. Envuélvelo con una cinta de cristales. Necesitamos arcilla blanca. Forma algunas bolas. Ponlas en el plato. Vierte caramelo dorado sobre él. Espolvorea diamantes comestibles y estregas doradas encima. ¡Buen provecho! James y Nancy quieren darle a Lizzie una comida deliciosa. Pero ella no está acostumbrada a estas cosas elegantes. Disfruta, cariño. Oh, no tengo hambre. Pero pensé que se estaba muriendo de hambre. Lo sé. A los niños les encanta la comida dulce. ¿Realmente puede comerse todo esto? ¡Claro! Eso es sabroso, hija. ¡Me encanta! Gracias, mamá y papá. Necesitaremos un contenedor. Cúbrelo con pintura. Luego con pintura dorada. Envuélvelo con un cordón dorado. Y coloca un asa de diamante. Agrega ruedas al fondo. ¡Perfecto! Cubra el eje con un sorbete. Ahora agrega una manija. Y pinta todo de plateado. Hay una imagen de un oso de peluche en el frente. Y pedrería y un moño elegante. La familia Simmons está lista para emprender un viaje alrededor del mundo. ¡Vamos a explorar! ¡Güad bine! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!